Ponte en su lugar, no en su sitio. Son los letreros que ahora estarán junto a la señalética de estacionamientos para personas en condición de discapacidad de Punta Arenas. La campaña es iniciativa del Club Rotary de la Ciudad. Hoy en día estamos acá junto a todos nuestros compañeros rotarios, con un corazón noble y cooperador, tratando de, como te digo, poner este granito de arena y colaborar al alcalde en que todos en conjunto tengamos conciencia de que estos espacios son especiales para la gente discapacitada y que ojalá el cumplimiento de eso sea a través de una toma de conciencia más allá de las multas y de lo que indica la normativa. Esperamos que con esta campaña nunca más tengamos reclamos de vecinos con discapacidad que les cuesta encontrar un espacio que están garantizados, pero lamentablemente son ocupados por algunas personas que dicen voy cinco minutos al banco pero se caen una hora y ellos que no tienen problemas de desplazamiento pueden buscar en otro lugar. En la comuna hay 160 estacionamientos priorizados para las personas en condición de discapacidad, de los cuales 100 están en el centro de la ciudad y son, en muchas ocasiones, ocupados por quienes no cuentan con el carné que otorga el Servicio Nacional de Discapacidad que certifica su condición. Sí, o sea, igual miran como por qué tengo que estacionarme en los discapacitados y como que me ven salir a caminar bien y no, tengo una discapacidad física de un 50%, entonces es como eso y la gente como que toca la bocina, que por qué me voy a estacionar en esto o de repente no encuentro estacionamientos habilitados porque lo ocupa gente, llega y se estaciona solamente, entonces igual es complicado de repente porque como es física, los tramos largos cansa. La gente es bastante irresponsable y vemos reiteradamente que los espacios no son respetados y esperamos que a través de esta campaña que se ha llevado adelante gracias a la colaboración del Rotary podamos mejorar la conducta y definitivamente estos espacios estén para el fin que se persiguen, que es facilitar la vida de las personas que tienen algún grado de discapacidad. Entre 0.5 a 1.5 unidades tributarias mensuales son las infracciones que carabineros o inspectores municipales pueden cursar a quienes sin contar con el permiso estacionen en estos reservados.